¿Tú sabes qué es esto? ¡Pues un helado! Mi nombre es Sara y preparo el dulce de pata de res hace tres años acá en Cali. ¿Cómo pata de res? ¿Helado de pata de vaca? Primero se pone a cocinar la pata. Con la pezu... Pezuña y todo. Hasta que la pata esté blandita, 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 suelte el hueso. ¿Y de eso se hace un helado? Le saca el hueso, le saca el aceite que bota la pata. A ver, yo esto lo respeto, será tradición y cultura, pero... A mí no me entra en la cabeza o en el pie, no sé. El aceite sirve para el cabello, para la piel... Y para freír patatas, ya no te digo. Yo digo que es mejor con la mano porque con la máquina lleva otra preparación y no quedaría igual. Entonces ya no se llama dulce de pata de res, se llama dulce de mano de humano. ¿Qué cojones? Tiene una heladera en la mano. ¿Cómo se come? ¿Te imaginas que le dice ahora se come con los pies? Con el palito que saca. Vale, mejor que con los pies. Esto está malandro, pa. Malandro no, pielandro. Hostia, tenía que hacer este chiste. ¡10.000 comentarios y hago dulce de pata de res! ¡Cuesta lo que me cuesta la vida!